LILAS LILAS Es rosa, ¿no? Rosa y blanco. Hola, coolers. Soy Ansu. Voy a hacer un unboxing de mis nuevas Nike Mercurio. Antes de ver el video, dale me gusta. Me encanta. La verdad que es muy guay. Me gusta el amarillo, la verdad. Creo que pegará con la... Espero que tenga muchos goles. Muy guays. Me encantan. Tres. Cuatro. Amarillo, rosa, lila y blanco. Tres. Tres. Naranja, naranja, rosa. ¿Qué dice? No me... No me... Nike Merc... Airzone. Ah, Airzone, sí. ¿Cuál es el color de los colores? ¿Cuántas son las colores? ¿Lilas? Es rosa, ¿no? Rosa y blanca. Blanca, ¿no? ¿Cuarenta y uno? ¿Cuarenta y uno? ¿Cuántas son las colores? ¿Cuántas son las colores? ¿Nike Mercurial? ¿Zoom? ¿Zoom? ¿Nike? ¿Nike Mercurial? ¿Zoom? No, Mercurial Zoom, ya. ¿Amarillano? ¿Diez? ¿Nueve? ¿Nueve diez? No lo sabes. ¡Nueve diez, creo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, doce. Diez, nueve, por ahí. Diez, nueve, doce, nueve, doce, nueve. Novena. ¡Hola a todos! Si os ha gustado el vídeo, dale like y sigáis al Barça. Gracias.